El primer saludo, Ángels. Hay que ver con qué facilidad firman acuerdos de sangre las derechas y lo difícil que resulta ese mismo trabajo para las izquierdas. El por qué es sencillo, la derecha, una entrina, sabe para qué quiere gobernar, lo tiene muy claro desde tiempos inmemoriales. Luchan a machetazos por el poder, se traicione lo que se traicione, porque tienen que seguir haciendo ricos a quienes están llenando los bolsillos, con la enseñanza, con la sanidad, a la pasta que es lo suyo. Y la izquierda, pues ahí, llevan semanas que si voy, que si vengo, que por el camino me entretengo. La defensa de derechos sociales, acabar con la precariedad que está sepultando los sueños de nuestros jóvenes, defender pensiones decentes, luchar por la verdadera justicia, la distributiva en primer lugar y otras miserias semejantes, deben resultar menos perentorias a Pedro Sánchez o Pablo Iglesias que discutir sobre fórmulas de gobierno. El presidente ha hecho una oferta, programa como un progresista. Iglesias responde con un chascarrillo. ¿Y si dejamos de jugar al gracioso de la asamblea?